¿Qué tal? ¿Cómo está? Por favor, toma asiento. ¿Cómo se siente? ¿Un poco nerviosa? Es comprensible la fecha de su boda ya se acerca. ¿Y su compañero dónde está? Oh, ya veo. Está un poco ocupado. Lo entiendo. Sí, normalmente en estas fechas tratamos de hacer todo antes de la fecha de la boda y la luna de miel para estar totalmente descansados. Ok, podemos hacer la asesoría de su compañero en otra ocasión así que no hay ningún problema. La podemos hacer ahorita con usted. Ok, déjame sacar su información. Veamos la fecha. Ok, muy bien. Bastante cerca. Muy bien, me mandó las fotos de su vestido, el cual es precioso, de muy buen gusto. Y algunos ejemplos que le gustaría para su peinado y maquillaje. Muy bien, nuestros asesores ya estuvieron observando las imágenes que nos mandó y ellos son unos completos expertos en esto para hacer confusiones de lo que es el peinado, maquillaje y vestido para que se vea completamente hermoso y se recue a sus gustos. Muy bien, y aquí tengo su archivo en el que los asesores ya me pusieran en un conjunto las imágenes que creen que le puede aclarar a usted. Muy bien, se les voy a mostrar y de aquí tomaremos cuál será la mejor para usted. Muy bien. Veamos, tengo aquí un archivo que también me mandó lo del novio. Muy bien, muy bien, excelente. De hecho también tengo las imágenes del novio, pero como ellos no requieren ni maquillaje ni peinado, normalmente los llevamos a lo que es ya el spa y toman un día de relajación, el día de la oda, para prepararse. Si son que tienen barba, les van a hacer un crummy muy hermoso, los peinarán, les harán manicura, todo perfectamente para ayudarlos a relajarse el día de su boda. Bueno, antes. Muy bien, muy bien, comencemos. Lo primero es el peinado. Usted me mandó varias imágenes de lo que le gustaría en su peinado. Veo que todas son de cabello recogido, ¿verdad? Sí, muy bien. Nuestros asesores piensan que estos peinados son los perfectos para su vestido y su estructura. Normalmente ellos seguían con la estructura facial, el vestido, el tipo de velo que utilizará o de adornos. Muy bien. Estos son los que ellos pensaron serían perfectos para usted. Así es. Estos son muy similares a los que usted nos envió. Son bastante conservadores. Y son perfectos para el tipo de velo que usted va a utilizar. Creo que para usted en particular, este le vendría muy bien. Se parece bastante al tipo de cabello que tiene usted y se ve perfecto. Voy a verlo. ¿Verdad? Así es. Estas son fotografías de nuestro salón. Estas son hechas a las novias que hemos tenido con nosotros. Así que son cosas que sí hemos hecho. Uno que es muy popular en estos momentos, sobre todo para el otoño, sería este, que es igual con un tejido a los lados, pero un poco despeinado por la parte de arriba. Creo que le iría perfecto a su vestido, ya que es de túl, sueldo, algo así como el viento. Y con un peinado un poco como este, creo que le vendría de maravilla. ¿Qué le parece? Así es. Aunque si usted desea ir por un toque más conservador, tendremos también esta opción. Es igual con su cabello recogido, pero un poquito más suelto, no tan ajustado como otros que tenemos aquí. Claro, puede ser. Ya pusimos esto en su archivo. Sí, en cuanto llegue al salón de belleza, usted dará la tarjetita que le daré. Ellos sacará la información y ya tendrán todo listo para empezar con usted. De hecho, la estarán esperando. Muy bien, para su maquillaje me dijo que quería algo sobrio, pero hermoso. Y que se enfocaran en sus ojos completamente. ¿Verdad? Nosotros escogimos este look. Que creemos es perfecto para usted. Puede hacer maquillaje de día y de noche. Le va a durar completamente las 24 horas si es necesario. Tiene un sombrero negro. Pestañas largas. Que aunque son pastizas, no se ven exageradas. Tiene un alineado perfecto. Y vamos a preparar sus hijas también. Todo viene incluido en el paquete, así que no se preocupe. Este sombrero es perfecto para el día y para la noche, como le digo. ¿Puedo seguir utilizado en el jardín o en el salón? ¿Le parece? Claro, eso creí. Sí. Iba perfecto con el tipo de aretes que usted se mostró. Sí. Por ello también escogimos a este modelo. Entonces, ¿le parece este tipo de maquillaje para usted? Perfecto. Veamos. Eso ya está contemplado. Su huevo de uñas también. Las quiere tipo francés. Eso es verdad. Sobres también. Muy bien. En su paquete viene incluido el diseño de cejas, sus pestañas, maquillaje, el peinado. Y si es necesario también teñir su cabello si usted lo requiere. Sí, ya sea por una u otra razón. Algunas veces tenemos cañitas o simplemente queremos un cambio de último momento. Eso ya viene contemplado dentro del precio. Sí, es un paquete completo. Muy bien. Veamos. Veo que sus zapatos también los tiene escogidos. Pero no me mandó la foto. ¿Qué? Ok, muy bien. Ok, no tenemos que preocuparnos sobre eso. Su pareja. Ah, ya entiendo. Dijo que no iba a poder venir por completo a la asesoría Va a estar muy ocupado Sí, mire Lo que veo aquí, lo de él No tiene mucho sentido para la asesoría Ya tenemos escogido lo que es su traje, corbata, zapatos Esto ya viene contemplado con lo que él escogió, ¿verdad? Muy bien Entonces lo que podemos hacer simplemente es agregarlo a la tarjeta Para que el día que usted vaya al salón vaya conjunto con usted Y esté completamente listo Sí Ok Sí, empezaría, veamos A partir de este sábado Ok, muy bien Permítanme Ok Eso ya está listo La joyería que va a utilizar Ya entiendo Es joyería familiar Clásico Perlas Coñado de perlas Con tu González que me mostró, ¿verdad? ¿Algún accesorio en sus manos? Ninguno Ok Muy bien Veamos Su cita Su cita ya la tengo agendada Está completamente lista Para este sábado Se la puse a las 7 de la mañana ¿Le parece? Muy bien Va a empezar con el diseño de cejas Que sería para usted Diseño de cejas y de pestañas De ahí usted pasará a un baño de novia Para su relajación Así es Ok Ya serían aproximadamente Dos horas Dos horas Ya está contemplado en el tiempo De ahí va a pasar Lo que es Ya apeinado ¿Usted requerirá algún tinte? Un pequeño retoque de raíz Ok, perfecto Sí, solamente para Tenerlo contemplado En el itinerario del salón Ok Muy bien Entonces sería tinte El tinte y el peinado Después de eso Ya tendríamos lo que es Sus uñas Su manicura Y diseño de uñas Ajá Y al final Lo que es su maquillaje Y estaría completamente listo Son aproximadamente Cinco horas Las que estarán en el salón Y luego el tiempo que le tomará Para Ya estará completamente lista Para su pareja El tiempo estimado También son de Tres horas Tendrá un masaje de relajación Ok Pasará con nuestra A nuestra barbería Corte de cabello Y peinado Ok, muy bien Veamos Ok Listo Ya está completo Su itinerario Lo único que tiene que hacer Es llegar ese día A aproximadamente Unos diez minutos antes Para que saquen Todas las informaciones Y estén preparados Así es Muy bien Aquí tengo Su tarjeta Que les voy a mostrar Déjenme sacarla Lo único que le damos A nuestros clientes Para Cuando lleguen al salón Solamente le dan esto A la asociacionista Y ya estará todo preparado Para ustedes Ok Lo primero que tenemos Es una pequeña tarjetita Para que la ponga En su casillero A sus pertenencias O la ropa que traigan La va a dejar En un casillero Si Le va a dar en batita Muy muy cómoda Esta la pondré aquí Van a ser dos tarjetas Una para usted Y otra para su pareja La tarjetita esta Viene con la informacion Que usted requiere Sobre Donde dejar sus cositas El tiempo estimado Y Que esperar Durante su Su spa de novia Ok Y aquí viene su informacion Lo que es su nombre Fechas Y el itinerario Esta se la va a mostrar En la recepcion En cuanto llegue Y ya de ahi Ellos se encargaran De todo Muy bien Voy a preparar Esta para usted Y otra para Su pareja Me parece Ok Y eso seria todo Por esta consulta Ya tengo todo Lo que es su informacion Ya se la mande al salon Ellos Deben estar trabajando Ya en eso Y en cuanto usted Llegue Ya estará todo listo Tiene alguna pregunta No No se preocupe Por nada Usted lo unico Que tiene que hacer Es llegar tempranito Relajarse Y dejarse llevar Ya de ahi Tendra un transporte Que lo llevará Al hotel Donde usted Ya se vestirá Y estará todo listo Para Para su Así es Perfecto Muchisimas gracias Por venir Y si tiene alguna duda O pregunta Ya sea usted O su compañero Por favor No duden en hablarnos Claro Que este muy bien Y que le vaya muy bien Muchas felicidades Gracias 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 Gracias